El Pelón Mauricio Castillo Mauricio Castillo Un artículo La, el, el Tres, tres, tres La tercera La tercera Cállate, güey El puñal tercero No sabe qué es esto ¿Tienes? ¿Tienes? Cepillo de dientes Cuatro dientes Cuatro muelas Panza, soba, rascada Simio, chango Mono Gorila El canto del gorila El gemido del gorila El gemido del gorila El gemido del gorila Te dije, nomás los hicieras Es que no sabes qué es esto ¿Qué? ¿Dienes? ¿Vuelas? Reposición No, nomás vienes de A al tema Son preposiciones